Y siempre son positivas, a mí me parece positivas en el intercambio que se hace con la universidad, con el alumno, que es lo que se aprende de los libros y con las prácticas y con el trabajo que tiene el pibe de la granja. Entonces acercamos estas cosas tan diferentes, de mundos tan distintos y ahí en la práctica la unimos, y unimos este pibe que está en la universidad y el pibe de la granja que no tuvo esa oportunidad. En lo humano me parece que es riquísimo, porque nos encontramos con dos cuestiones sociales muy diferentes, pero en el trabajo que hacen en la práctica se dan cuenta que somos iguales, ¿no? Entonces para mí son sumamente ricas para ambas partes. ¿Cuál es la respuesta de los chicos que asisten a la granja SICEM, de los que realizan sus actividades cotidianas, de los que pertenecen a la granja? Sí, les regusta, porque imagínate que ellos ven que se hacen cosas que jamás pensaron de tener la posibilidad. Aprenden a vacunar, aprenden a, no sé, a ver si son ovejas, a esquilar. Hacen un montón de procedimientos que hacen los chicos de la universidad aprendiendo sus prácticas en algo concreto y ellos están ahí con ellos. Entonces para ellos es algo muy lindo y aparte es todo un aprendizaje, ¿no? ¡Gracias!